Ya está, no le ponga el teléfono en la cara. No toque mi, ¿por qué estás tocando? No le ponga el teléfono en la cara, puede grabar con la distancia. ¿Está tocando la mía cara con esto aquí? ¿Qué estás tocando? ¿Está pensando qué, vosotros? ¿Está pensando vosotros aquí trabajando o qué? A la salida de la discoteca, lo acaban de ver, su padre agredió a un periodista de la Sexta Deportes, le propinó dos manotazos y le rompió la cámara con otro golpe. ¿Qué estás tocando? ¿Está pensando qué, vosotros? ¿Está pensando vosotros aquí trabajando o qué? Buenas tardes, no le gustó al padre de Neymar encontrarse con las cámaras de la Sexta a la salida de esa discoteca. Primero, increpó a los periodistas, se fue calentando y sin venir a cuento, el padre de Neymar acabó agrediendo a nuestro compañero Ignacio Migélez. Lo primero, Ignacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, físicamente estoy bien, un poco decepcionado con lo que sucedió ayer. Nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo aquí en la calle a la puerta del restaurante Nuba que tengo aquí a mis espaldas. Y el padre de Neymar perdió totalmente los nervios al salir del restaurante. Neymar celebra su cumpleaños en un conocido restaurante de Barcelona. El padre del futbolista sale del local para disuadir a la prensa. El tono comienza a ser desafiante. Por momentos incluso grosero. No le gustan las preguntas de los periodistas. Y comienza a perder los nervios. Parece que la situación se calma, pero el padre de Neymar vuelve. Y lo hace fotografiando a nuestros compañeros. Le hemos caído bien, ¿no? Sí, está muy bien. Fique tranquilo. Está muy bien. ¿Qué tal el cumpleaños? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido el cumpleaños? Estaba bueno acá ahora. Ahora no. Ahora quiero guardar mucho las formas. En un principio todo es tranquilo. Hasta que pierde los nervios. Y las formas. ¿Nos hacemos un selfie todos juntos? Bueno, tampoco le ponga el teléfono en la cara. Ya está, no le ponga el teléfono en la cara. No le ponga el teléfono en la cara. Puede grabar con la distancia. Golpea la cámara con un manotazo. Sin tocar la cámara. Él está tocando. No le toqué nada. Pues vos él tocó en mí, ¿no? Pero no le hemos puesto la cámara en la cara. Tú no tocó en mí. Tú no tocó en mí, ¿no? Yo no toqué. Tú no tocó en mí, ¿o no? Vos él tocó en mí, ¿o no? Vuelve a hacerlo con más agresividad. No tardar. ¿Pero vos ha pensado qué? ¿Esta persona qué, vos? Perdón, estamos trabajando. ¿Esta persona de vos? ¿Esta persona que trabaja en lo que? Pese a que se le está grabando, no es capaz de controlarse. Golpea nuestra cámara hasta que la rompe. Vale, ya, por favor. ¿O qué? Solo es esto. ¿Qué pasa ahora? Es la violenta reacción del padre de Neymar al trabajo de los periodistas.